¿Siguen el contacto con las actividades nacionales? Sí, estamos recibiendo justamente la visita del licenciado Gabriel Sánchezini, referente del INET, con quien estamos organizando toda esta jornada de trabajo como para delinear una agenda de trabajo para de aquí en adelante. ¿Ese marca todo el impronte alterando el gobernador Pazelauca? Sí, la idea, confluyen acá la intención del gobierno nacional de tener mucha presencia territorial, con la intención también de nuestro gobernador de estar, como él dice siempre, cerca de la gente. Así que en este sentido estamos trabajando en conjunto. El hecho de que Burge haya estado hace tantos años en el Consejo Federal, ¿eso facilita o poco las cosas? Definitivamente, facilita mucho las cosas. Como decía recién la ministra, tanto la vocación del gobernador como de la ministra es tener una interacción con el gobierno nacional, lo mismo del gobierno nacional, creemos que hay mucho para trabajar en conjunto y la idea de este viaje era armar un poco los planes de 2016 en lo que se refiere a la educación técnico-profesional en la provincia y aprender de las experiencias buenas que ha tenido Misiones para poder también trabajar con esas experiencias en otras provincias. Seguiríamos construyendo, como decir, las técnicas, la bicicleta. Totalmente, seguiríamos construyendo sobre lo que se ha construido en términos de equipamiento, en términos de acceso, en términos de financiamiento, que ha mejorado mucho en los últimos años. Y como decía la ministra, genera una conversación sobre cómo vamos a tener una mayor relación con el mundo productivo y con la calidad educativa de los alumnos. ¿Fue lo que más matrícula tuvieron? Exactamente, ha tenido mucho acceso, ha mejorado la graduación, tenemos que trabajar todavía más en aumentar la graduación, en disminuir la exerción de la secundaria técnica, y también, como hablábamos con la ministra hace un rato y con el gobernador, trabajar mucho en la formación profesional de muchos jóvenes, adultos, que no tienen universidad, que necesitan capacidades para seguir mejorando en el siglo XXI, en el mundo laboral del siglo XXI. ¿Es el deporte más técnico y profesionales? En Argentina hay mucho más no universitarios que universitarios, entonces estamos haciendo un esfuerzo importante en todo el país de generar estas capacidades técnicas para los jóvenes, adultos, que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, y tienen que trabajar de todas maneras en el siglo XXI, con mayor tecnología, con crecimientos y con cambio en el mundo laboral. Gracias.